Don Felipe visitó la base de Retamares, el mando de operaciones, órgano responsable del planeamiento operativo, la conducción y el seguimiento de las operaciones militares, donde a su llegada fue recibido por la ministra de defensa, Margarita Robles, el jefe de estado mayor de la defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón y el comandante de mando de operaciones, teniente general Francisco Braco Carbó. Tras recibir honores de ordenanza y recibir el saludo de las autoridades militares presentes, Su Majestad el Rey se dirigió a la sala Gran Capitán, donde se realizó una exposición por parte del comandante del MOPS sobre las recientes operaciones de evacuación en Kabul, en la que intervinieron militares participantes en la operación. Finalizada la exposición, Su Majestad el Rey dirigió a la ministra de defensa, al jefe de estado mayor de la defensa, a los miembros del MOPS y especialmente a todos aquellos que han participado en la operación. Os doy las gracias por vuestro trabajo y os pido que transmitáis también mi agradecimiento personal a todos a los que no están aquí presentes. A continuación, Su Majestad el Rey se trasladó a la sala Blas de Lezo, donde recibió unas explicaciones del jefe de inteligencia de fuentes humanas sobre la participación de los miembros de su unidad durante la operación de evacuación en Afganistán. Gracias Majestad. Gracias. 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 Ministra, Almirante, Jefe de la Defensa, miembros del MOPS, especialmente a todos los que habéis participado en la operación, os doy las gracias por vuestro trabajo y os pido que transmitáis también mi agradecimiento personal y mi orgullo, y como he expresado a todos los que evidentemente no pueden estar aquí presentes y que han participado en las distintas unidades. Sé que no buscáis más que la satisfacción del deber cumplido, que os mueve el honor de servir a España y a los españoles, ayudando también a otros países, y que al decir misión cumplida, sentís la emoción de vuestro juramento que hace mucho tiempo a la bandera y la alegría de saber que para todo ello merecen la pena los esfuerzos, los desvelos, los sacrificios y la permanente entrega que representan vuestras vidas. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más vídeos como este.